Argentina amplía la modalidad de confirmación de casos y suma el nexo epidemiológico. El Ministerio de Salud informó hoy que se amplió la modalidad de confirmación de casos de coronavirus, que a partir de hoy incluirá a los convivientes y contactos estrechos de aquellos enfermos diagnosticados por test de PCR que residan en áreas de transmisión comunitaria y presenten algún síntoma característico del COVID-19. Así lo confirmó el subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa, quien explicó que el test PCR deberá seguir realizándose a los pacientes que cumplan criterio de internación, trabajadores de salud, embarazadas, personas con factores de riesgo, trabajadores de institución cerradas y a los fallecidos sin causa confirmada.